Tres productos de uso diario que tienes que integrar a tu rutina capilar este 2024. Shampoo Bonding. Repara y limpia suavemente el cabello. Acondicionador Bonding. Desenreda, repara y restaura el cabello. Acondicionador Bonding Living. Agrega humedad, controla la efervescencia y suaviza el cabello. Cumple tu propósito de cuidar tu cabello con Bond Bar.